Hablamos con Salvador Cervoni sobre el festejo de su cumpleaños número 34, en donde lo vimos muy cariñoso con Zoraida Gómez. Zoraida Gómez siempre ha estado a mi lado, siempre ha sido una amiga desde hace muchos años, somos exclusivos cuando nos vemos, ha sido una gran amiga, nunca hemos sido novios, nunca nos hemos tirado realmente la onda, siempre andamos coquetando de amigos por ahí y por abajo, pero pues no, como te digo, no sé, a ver si igual en mi cumpleaños que llegó y me dio un abrazo y un beso, una cosa así enfrente de todos, pero eso no, 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 así como en un momento romántico, no me acuerdo, pero seguramente la fiesta, ahora sí que fue un regalo de cumpleaños, no, yo creo, ahora soy un beso, bueno. También nos confesó que se considera alguien atractivo, ya que lo piropean desde su cuerpo candente hasta su talento. No, me considero una persona atractiva, bonitos los caballeros, eso ahora sí que es una respuesta que te da una mujer, yo que tuve, soy sencillito y carismático. La estructura, los ojos, los hombres Todo eso es candente, candente, cuerpo candente Pues yo creo que el talento, ¿no? El talento es lo que más importante que nos da Dios Es que lo demás, pues agradezco a mi madre Porque yo no tengo la culpa de nada, ¿no? Si quieres ver la nota completa Checa tu revista TV Notas de esta semana Gracias por ver el video